La familia nunca imaginó que el regreso de Estados Unidos a Naulínco, Veracruz, de los tres muchachos Valencia, fuera en ataúdes. Los tres murieron dentro del trailer hallado en San Antonio, Texas, el pasado 27 de junio. Con música de banda y rezos, la comunidad despidió a los hermanos Yair y Giovanni, quienes solo tenían 19 y 16 años. Es algo muy duro. Su padre asegura que juntaron casi 10 mil dólares para que el coyote los llevara a Estados Unidos. Ahora, dice, está endeudado y con el corazón destrozado. Perder dos hijos es demasiado, la verdad. Como les digo, no se los deseo a nadie. Junto con los hermanos Valencia, iba su primo Misael, también de 16 años. Su madre asegura que su hijo ya no quería ser pobre. Pues no era lo que esperábamos, verdad, de ver a nuestros hijos muertos. Al menos 26 de los 53 migrantes muertos eran mexicanos. 16 días después de la tragedia, partió un avión del ejército mexicano para traer sus restos. A los 29 años ha partido la casa del padre. También en Guanajuato rezaron por el alma de Mara Guadalupe, hasta ahora la única mujer mexicana que viajaba en el tráiler. De los 26 migrantes mexicanos muertos en el tráiler de San Antonio, hasta ahora ya han sido repatriados 24 cuerpos. Así, poco a poco las comunidades despiden a sus seres queridos, quienes partieron con el sueño de una vida mejor. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.